Elio Neto, uno de los seis sobrevivientes a la tragedia del Chapecoense, regresó a Colombia y visitó el lugar de la tragedia. A cinco años del siniestro, el ahora exfutbolista conversó con Noticias Caracol sobre su presente y sobre la película que relatará el último vuelo de los Campeones Eternos. Sobre la montaña que enlutó al mundo con la tragedia del Chapecoense, Elio Neto, el último de los sobrevivientes, sembró vida. Tengo certeza que todos mis compañeros y aquellos que se fueron deran buenos frutos en este mundo dejaron un legado aquí y la mensaje cuando yo hablaba en la hora de colocar árvores, de plantar una árvore, era esa mensaje de que los frutos se quedaron. Neto visitó hoy el Cerro Gordo Chapecoense en la Unión Antioquia, un lugar en el que casi pierde la vida, pero en el que se reencontró con quienes lucharon para salvársela. Bueno, me da alegría de ver a Elio porque esto es un milagro, o sea, uno caerse en un avión y estrellarse y sobrevivir a estas personas, es un milagro de Dios. El sitio, hoy convertido en lugar de peregrinaje, guarda el recuerdo de cada una de las 71 víctimas. Neto acompañó la siembra del mismo número de árboles y estará en Medellín hablando, entre otras, de la película que relatará su premonición luego de soñar con la tragedia tres días antes del accidente. En el lugar se guardó un minuto de silencio por las víctimas. Neto, quien ahora dicta charlas religiosas y conferencias, estará en la capital antioqueña en un conversatorio sobre su película.